Hola amigos, bienvenidos al canal de los J-Foto. Como veis por aquí tenemos el hexacoptero ya casi terminado. Disculpadme, lo primero que quiero pedir disculpas porque en todo el proceso de montaje no he podido ofrecerlo completamente, el problema es que me he encontrado con muchos problemas a la hora de encontrar información sobre ciertas partes que tiene que ir montando o como actuaba el mando o como poner los canales correctamente en la emisora. Entonces todo lo que he ido haciendo pues prácticamente lo he ido haciendo en veía algo pues lo hacía. Entonces al final me he dado cuenta, he ido haciendo cositas y casi he terminado todo el proceso. Pero lo que quiero hacer con vosotros ahora es comentaros un poco todos aquellos pasos que se me han ido o que no os he mostrado pues ofreceros ahora esa información ya con el hexacoptero prácticamente terminado. Así que os voy a enseñar ahora cuál es la situación real del hexacoptero. Lo tenemos de esta manera pues como veis tenemos ya el plato superior lo tenemos puesto, tenemos la antena gps ya instalada, tenemos las hélices, en fin, el mando que prácticamente lo hemos podido configurar también, aunque me faltan algunas cositas por saber hacer que no las veo, no sé cómo llevarlas a cabo. Pero en fin, prácticamente tenemos ya muchas de las cosas hechas y uno de los primeros problemas que me encontré era a la hora de enlazar la emisora con el transmisor, con el receptor que tenemos aquí dentro. Lo veis por aquí, por este lateral. Este receptor, pues uno de los problemas que tuve era que no enlazaba. No enlazaba, las pasé canutas porque ya no sabía qué hacer, miré miles de vídeos que encontraba en YouTube y no veía forma de enlazarlos. Sí que es verdad que tampoco eran exactamente el mismo modelo que el mío, pero al final pude encontrar la forma de hacerlo y es a la vez que pulsamos el botoncito este de aquí atrás, este botoncito que tiene aquí la emisora, este pequeñito que está ahí abajo. Bueno, pues a la vez que pulsamos S, había que encender la emisora. Había que encenderla y también lo que teníamos que hacer es meter algo pequeñito sobre un agujerito que tiene la emisora por ahí delante. Por ahí veis que hay un pequeñito agujero por aquí, por esta zona. Bueno, pues por ahí había que meter algo fino y a la vez que se introducía algo finito por ahí, había que encender el equipo. Había que conectar la batería al... al... Había que conectar la batería aquí al hexacoptero. Y eso, claro, pues no lo podía hacer solo. Total, me ayudó mi mujer a hacerlo. Es simple, simplemente yo pulsé ahí y mi mujer conectó la batería. Lo dejé pulsado un poco y ya se quedó fija la luz, como que ya existía la conexión entre el receptor y la emisora. Después lo único que hay que hacer es quitar la batería otra vez y apagar la emisora. Una vez que hacemos esto, ahora ya encendemos la emisora y después nos venimos otra vez al hexacoptero y conectamos la batería. Y ya veremos que la luz se nos queda fija. Este en concreto es el modelo... Es un FRSKY D8R2 Plus. Por si hay alguien con ese modelo que lo sepa cómo se hace. Bueno, también he instalado ya todas las cosillas por ahí dentro. Descubrarme el desorden que hay ahí dentro ahora mismo. Pero no lo tengo todavía, digamos, fijado. Está todo un poco, pues... Haciendo pruebas. Y lo tengo ahí un poco, hay cables sueltos y demás. No está todo correctamente puesto. Los problemas que había encontrado, pues... Muchísimos. Muchísimos porque en el momento que encendía... En el momento que pude enlazar los canales de la emisora para el... Para la palanca del gas y todo eso. Para el gas, para mover los alerones y tal. Pues... Uno de los problemas que había encontrado era que... Esto estaba al revés. Esto... Subía aquí la palanca del gas y lo que hacía era mover los alerones. En el software de... De la NASA. Y... En fin. Estaban los canales cambiados y demás. Un lío. No sabía cómo hacerlo. En fin. Os voy a enseñar el... Como lo tengo ahora mismo configurado. Por si lo queréis ver también vosotros. Esto es como está ahora mismo configurado. En el 1 que sale del receptor lo hemos metido en la T. El 3... De la NASA. El 2 en la A. El 3... El 4... R. 5 en el U. El 6 x1 y 7 x2. Esta es la configuración que tengo ahora mismo puesta. Y por ahora parece que está funcionando. Así que... Vamos a dejarlo por ahí... Porque... Porque bueno si algo está funcionando ¿Para qué lo vamos a cambiar? Entonces... Ese era el primer problema que me encontraba. que no enlaces o no enlazaban bien o sea estaban cambiados los canales en el receptor entonces una de las cosas que tenía pues que el modo el modo de control se había programado en el failsafe el modo de vuelo que se había quedado era el failsafe y continuamente el led de la naza este indicador led que tenemos aquí continuamente estaba parpadeando muy rápido advirtiendo de que estaba el modo failsafe por lo tanto no podía armar motores el exacóptero no arrancaba entonces claro el problema era que en el mando no estaban asignados los canales para poder alternar entre gps o failsafe o el ati o el modo manual no estaban seleccionados por lo tanto solamente saltaba el modo failsafe y no había forma de arrancar el exacóptero entonces bueno pues leyendo un poco por ahí fui haciendo ese proceso de ir asignando al a la emisora esos eso esa asignación de canales y ahora mismo y ahora mismo aquí en este switch de tres posiciones que tenemos aquí podemos alternar entre la posición que está más arriba es el modo gps este es el modo ati y este es el modo manual estas son las tres que puedo establecer y son los modos de vuelo que hay ahora mismo asignado posiblemente haga un vídeo en estos días explicando un poco cómo se hace esto en en la emisora en esta emisora porque me extraña que que haya tanta gente en los foros y demás que que hagan este tipo de o tengan estos aparatos y dan muy buena información en los foros pero me extraña que haya tan pocos vídeos en español pocos o ninguno vamos porque la verdad es que la mayoría de la información hay que encontrarla en inglés y me extraña que bueno aquí en españa en américa latina en fin que haya tan poca gente que se haya dedicado la haya dedicado un poquito de tiempo a hacer este tipo de cosas y me extraña pero bueno la otra la otra parte que que puede asignar es vamos otra en la pantalla y perdón en la parte de advanced tenemos el intelligent orientation control bueno pues esto con mi inglés patatero quiere decir el control de orientación inteligente bueno pues esto estaba en off continuamente estaba en off y era porque no se había asignado ningún ningún canal en la emisora ahora mismo pues está marcado el curso log pero bueno no lo tengo conectado a no está encendido del aparato entonces yo aquí ahora mismo en este en este botoncito de arriba tenemos el home log así y el curso log así también le hemos asignado esto home log y curso log y esto del home log el curso log es por si tenemos el aparato a una cierta distancia nuestra no sabemos hacia dónde está apuntando el morro del avión y lo queremos traer de vuelta sabemos que sí sabemos que si le damos a este botón hacia allá lo que hacemos es alejar el aparato de nosotros si le damos hacia atrás lo que hacemos es acercarlo hacia nosotros pero con el sentido con el home log y el curso log lo que hacemos es que independientemente de la posición del avión en el espacio da igual donde esté la nariz del avión en este caso yo tengo la nariz hacia allá da igual como esté podríamos tener la nariz hacia este lado daría igual que si le damos a este botón hacia atrás el avión va a volver hacia nosotros y si le damos hacia allá lo vamos a alejar por eso es importante tener también seleccionado el home log o el curso log en nuestra emisora tenerlo bien fijado bueno pues ya habiendo hecho las configuraciones del tanto del modo del modo gps el ati y el modo manual ya sí que puede ya sí que me dejaba aquellas luces que he comentado antes del failsafe que siempre están parpadeando pues esas luces se cambiaron a otras y es verdad que yo la configuración de todo el gps y demás la estaba haciendo aquí dentro de casa y y como había visto en algún foro y demás alguna gente que le había dicho que los satélites se pillaban incluso dentro de casa pues yo he intentado hacer las pruebas aquí y la verdad que me ha tenido estos días un poco mosqueado porque no encontraba aquí simplemente salían en el modo gps me salían dos luces citas verdes parpadeando muy rápido y después tres rojas más lentas y siempre así no había forma de que saliera de ahí y y era lo que estaba mosqueado no sabía si había algo cambiado algo que se había hecho mal alguna configuración tal no sabía por qué siempre aparecían esas tres luces rojas al final y esta mañana precisamente encontré un vídeo donde de unos americanos donde hablan sobre sobre el tema del led en la nueva nasa en la nasa 2 y les aparecía el mismo código de luces que a mí ese dos veces verde y tres rojas y lo que decía era que el gps estaba funcionando perfectamente pero no no encontraba satélites y bueno pues yo yo incluso anoche ya puse el avión en la emisora en en la terraza de aquí de mi casa pero seguía sin encontrar satélites y entonces lo que he hecho esta mañana después de ver el vídeo me lo he subido directamente a la azotea lo he dejado pues en cuestión de un minuto por ahí ya se me habían quitado las luces rojas o sea había encontrado satélites hice la la calibración del gps que ya también os comentaré cómo se hace y perfectamente ya simplemente me aparecían dos destellitos verdes que eso me parece que quiere decir que que está encontrando cuatro o más satélites creo que es no me hagáis mucho caso pero en fin hay una buena recepción de satélites en todo caso con esas luces verdes bueno lo que he hecho también es que le he instalado las palas instalado las palas porque bueno ya sabiendo que la NASA me está funcionando que está encontrando los satélites y demás pues le le he puesto la las hélices pues yo creo que están listos pues para hacer un primer un primer vuelo ya la instalación de las hélices pues que que habría que tener en cuenta pues hay que tener en cuenta el motor hacia dónde va a girar que eso también lo hemos estado haciendo en estos días el establecer perfectamente el giro de los motores si si veis en la configuración vamos a quitar esto otra vez si veis en la configuración del si veis esta configuración del exarrotor exarrotor v que es el que estamos montando nosotros veis que el motor 1 debe de girar en el sentido contrario a las abujas del reloj el m2 motor 2 debe de girar en el en el sentido de las abujas de reloj el m3 al revés m4 al sentido de las abujas de reloj y así sucesivamente bueno pues eso lo tenéis que tener claro porque depende mucho ahora del montaje de las de las hélices sabiendo el el giro que tiene nuestro motor tenemos que instalar el el ángulo de ataque de las hélices si los podemos así un poquito en las vemos así de perfil veis que esta parte de aquí está más levantada y esta parte está más caída no bueno pues eso quiere decir que esta parte es el ángulo de ataque es el ángulo que va a atacar el viento por lo tanto sabemos que este motor va a girar así y lo que está haciendo es meter el viento hacia abajo está metiendo el viento hacia abajo por lo que el avión empezará a subir si lo hiciéramos al revés si montáramos la alicia al revés lo que estaríamos haciendo es meter el aire por arriba por lo tanto el avión bajaría así que tenemos que tener en cuenta el ángulo de ataque de la hélice para saber dónde montarlo en qué motor sabemos que este motor por el ángulo de ataque que lleva es un motor que gira en esa dirección al contrario del que lo hace este como veis el ángulo de ataque queda por este lado por lo tanto quiere decir que este motor está girando hacia allá en fin pues todo esto yo creo que es bueno la naza el gps de la naza también lo tengo aquí un poco ya fijado lo he cogido con los tornillos del cuerpo del del plato este superior de la tapa superior del exacóptero le metido aquí he puesto la naza a esta altura en el led perdón el led de la naza lo he puesto aquí le fija lo he fijado con una correía y ahora cada vez que quiero en fin es una buena posición yo lo he tenido como digo lo he tenido esta mañana y adquiriendo los satélites arriba en la azotea y es una buena posición para tenerlo se ve perfectamente desde desde el suelo desde tierra y se ve también cuando estamos así pues haciendo el el chequeo y demás entonces ahora claro tenemos el gps la o sea perdón el el módulo usb para la conexión al ordenador lo tenemos aquí arriba no podemos meter el cable por aquí pero como está relativamente suelto simplemente lo desplazamos un poquito hacia el lado y ya le podemos meter la el cable para conectarlo al pc por aquí y ya simplemente se nos queda así y esto no se mueve bueno el tema de los motores si veis que un motor no está girando en el sentido que debería simplemente deberéis de cambiar estos cable citos que quedan por debajo cambiáis este por este o este por este en fin como queráis simplemente cambiáis uno por otro y ya el motor girará en el sentido que lo debe de hacer yo simplemente de los seis motores que hay aquí solamente tiene uno que cambiar que es este que me giraba me giraba en la misma posición que el otro en el mismo sentido que este simplemente a este le cambiado uno de esos conectores por el otro y ya directamente he podido ha empezado a girar en el en el orden que debe luego en la instalación de la batería también yo la batería le voy a poner así en esta posición voy a poner así y le voy a meter el cable y el cable se lo meteré por aquí abajo para la conexión así quedará por debajo de la pata pues para que no interfiera en la hélice ni nada quedará así por debajo y es como como vamos a establecer aquí la verdad es que con la la correía está que trae de por lo que se llama esto de velcro la correllita de velcro que trae la verdad que queda un poco suelta o sea queda fijado pero si le empuja un poco con el dedo ves que esto se desplaza aquí no no hay una no queda realmente aprisionada la batería no queda realmente y lo que voy a hacer es ponerle aquí pues algunas tiritas de velcro una por aquí y otra por debajo y también velcro aquí para que se quede asentado y ahora ya encima le amarramos con el velcro que trae y ya sí que se va a quedar completamente fija y sin temor a que esa batería se mueva durante el vuelo he intentado pues eso hacer el primer despegue pero la verdad es que hoy hace la verdad es que hoy hace un poco de viento y no me atrevía no me atrevía como has dicho he estado en la azotea por el tema de de a ver si adquiría los satélites bien y realmente si lo adquiere bien pero pero no me atrevía por el tema del viento no sé yo no soy una persona experta no no he volado un aparato de estos nunca y claro tenía el miedo ese de que encima soy inexperto y si encima hace viento pues se me podía ir no sé a dónde y en fin esperaré a hacerlo cuando el viento amane y no tenga tantos problemas con eso de del viento bueno el otro unas preguntitas que os quería hacer bueno también el tema del gps que no se me pase estoy aquí mirando un poco en el software de la de la naza y la instalación del gps como veis aquí tenemos la antena del gps instalada lo que teníamos que hacer es medir como veis yo aquí tengo unas medidas puestas aquí en esta esquina de abajo un menos seis en la x un menos 4 en y griega y un menos 13 en zeta bueno pues esas medidas que son pues esas medidas son la voy a quitar la batería esas medidas son las que tenemos aquí establecidas tenemos el punto donde tenemos la controladora que está aquí abajo justamente desde aquí trazando una línea así hasta donde corte la altura a la que está en la antena gps pues estos son seis centímetros en mi caso voy a quitar el ver con esto un poco que se vea bueno pues estos son desde aquí hasta aquí hay seis centímetros luego desde este eje hacia allá tenemos cuatro centímetros desde aquí hasta aquí tenemos cuatro centímetros y en el eje z sería la altura la altura desde el plato de abajo hasta la antena desde el plato de abajo hasta la antena y tenemos 13 centímetros y esas son las medidas que tenemos puestas aquí fijaos que las líneas verdes te están diciendo que son negativas y las rojas son positivas de esta manera siempre que la antena la antena la tengamos por la parte de atrás del del centro de gravedad siempre que lo tengamos por la parte de atrás son valores negativos como veis vais a ver aquí el centro de gravedad estaría aquí en el centro y si partiéramos el avión así y así si hiciéramos aquí un cuadrado lo tendríamos por la parte de atrás por lo tanto serían valores negativos y en y si lo partíamos lateralmente si lo partíamos por este lado esta parte de arriba serían también valores negativos y los de abajo positivos por lo tanto todos los valores que tenemos que introducir según la posición que yo tengo de la antena gps son todos valores negativos en el eje x serían menos 6 y menos 4 y z menos 13 otra de las cosas que también he puesto son estas patitas son las patitas estas bueno pues simplemente lo que hay que hacer es simplemente lo que tenemos que hacer es desatornillar dos de los tornillos que teníamos por aquí que cogían originalmente la pata del brazo del hexacoptero una de estas simplemente le quitamos dos de los tornillos y le ponemos estas patitas como os comenté en el primer vídeo estas van a ser provisionales hasta que yo pues un poco me suelte con el tema del vuelo y el estabilizador del vídeo que es este que tenemos por aquí abajo el Zenmuse pues no se lo pondremos hasta que me suelte un poco no se lo vamos a poner hasta entonces porque la verdad es que no me atrevo a volarlo ahora mismo porque si no si lo estrello serían muchos más daños los que tendría que simplemente partir de esto también partir de Zenmuse pues ya sería mucho peor así que bueno que más ah bueno tenemos aquí ahora que ha empezado a pitar la emisora como os he comentado tenemos tenemos en estos modos los modos de vuelo en este suite de aquí tenemos los modos de vuelo aquí tenemos el sistema de orientación inteligente ese el IOC en fin el Home Lock y el Curse Lock pero lo que no soy capaz de conseguir es asignar uno de estos botones asignarlo para las ganancias del del SACOTERO las ganancias y tampoco sé establecer algún botón por ejemplo este de aquí arriba establecerlo como como failsafe no sé cómo hacerlo o si alguien me puede decir por lo menos cómo se llaman estos botones que hay por aquí porque es que no sé no sé qué nombre tiene no sé cómo buscarlos aquí en la emisora en fin esa es la duda que tengo por ahora no sé cómo fijar el failsafe no encuentro esa información en YouTube y en los foros tampoco lo puedo ver así que si alguien vende el vídeo y sabe cómo decirme la configuración del failsafe en la emisora pues estaría encantado de escucharle tampoco sé exactamente el tema del del vuelo a la hora de volarlo con a la hora de volarlo con el con el GPS el modo GPS he estado encendiendo los motores sin sin las hélices y yo aquí le voy dando hacia arriba al al mando del gas y no hay ninguna reacción pero sí que cuando pasa del 50% aproximadamente cuando va llegando a eso del 60% podríamos decir o por ahí entonces cuando empiezan a reaccionar los motores en el modo GPS estoy hablando modo GPS incluso hay un punto en el que lo que hace continuamente es ir aumentando la velocidad de los motores más o menos por ahí por esta parte no sé si lo vais a poder ver bien por ahí en esta parte esto sería la mitad pues más o menos por aquí los motores van continuamente acelerando aunque lo dejes quieto van continuamente acelerando y no sé si eso es normal o o que tendría que hacer yo en el momento en que despegue que hago me llevo el mando al 50% para que se quede estacionario o simplemente lo suelto no me queda muy claro eso en el modo GPS en el modo ATI pasa lo mismo también también tengo eso que llega hasta ese punto y empieza a acelerar los motores pero en el modo manual ya desde abajo según vas subiendo pues vas aumentando el gas vas aumentando y vas reaccionando según le estés dando pero no sé si en el modo GPS o ATI eso es normal o sea el que el que tú llegues a un punto podemos decir no sé si 60% no sé qué marca sería esta bueno pues según vas acercándote ahí el motor aunque lo dejes quieto va a ir aumentando de velocidad y cuando despego que hago esa es otra duda que tengo me lo tengo que traer el mando al 50% o automáticamente lo suelto y simplemente va a establecer la posición o como es no sé son las dudas que tengo el tema del failsafe y el tema del gas así que si hay alguien por ahí que sepa cómo hacerlo por favor que que me lo comente bueno pues nada aquí tenemos todo esto del del hexacóptero la verdad que estoy ya deseando poder poder borarlo espero que haga unos días ahora buenos y podamos salir a a volarlo que no haga mucho viento y demás que se den las condiciones buenas para para volarlo en seguridad y bueno pues aquí os dejo simplemente deciros deciros que iré poniendo todos los vídeos que vaya haciendo sobre sobre los vuelos y en fin comentaros también todas las dudas que que vayan surgiendo plantearosla también y en fin a ver si entre todos podemos hacer que esto funcione y salga todo bien así que nada amigos un saludo nos vemos suscribiros al canal dejad vuestros comentarios y dedito arriba también es importante y nada nos vemos hasta luego colorín colorado este vídeo se ha acabado pero no te preocupes porque aquí justamente debajo tendrás un botón para acceder directamente al canal y poder seguir viendo muchos vídeos sobre fotografía y sobre tecnología y justamente al lado tendrás el botón para suscribirte y ser el primero en enterarte de todas las novedades que vayamos subiendo al canal así que a que esperas aquí o aquí aquí o aquí nos vemos